Este pescado es de un lago que se llama Ouija, que es bastante bueno, así que vamos a ver si es cierto, a ver que tan bueno está. Lo que me gusta del pescado de aquí, verdad que como es fresco, no está refrigerado, pues obviamente tiene un mejor sabor. Muy diferente, muy diferente, buenísimo, ya estamos llegando aquí, ahorita el camión de la basura está pasando, ahí viene mi tía Paulita, anda caminando, vámonos Pauli, antes de irnos nos vamos a ir con el estómago lleno, así que tenemos aquí los tradicionales frijolitos con crema. Mira la mosca que está ahí, buscate la más de mosca. Mejor es cosechado por la misma familia, tortillitas, calientes, queso. El pecho pero le dropa la picante, ese no quema, el otro, ese, el chile habanero, si eso se quema. El habanero, si, también pequeñito pero... Y el chile no hace daño a mí porque no es chile pepe. Ya, recuerde que no me voy a dar un bocado a los hermanitos. Sí, está picante. Sí, está picante, lo picante. Ya se me quitaste. Sí, pasa rápido lo picante. Y te pica nada más donde estaba el chile, ¿no? Vamos a llegar aquí a Altasumaro. ¿Cuánto es por adulto? Es un dólar por persona, mayores de 60 y menores de 12 no pagan. Primera vez que entramos, bueno, que yo entro aquí, siempre había pasado cerca. Pero la verdad, es mi primera vez, Daisy, pues. Y la verdad que se miran, que están bien grandes lo que es la pirámide. Este sitio arqueológico es el más antiguo de todo lo que es América. Quienes lo construyeron, estos fueron los mayas. Lo que es esta zona de aquí, que está a mis espaldas, fue construido por los mayas. Y fue en el año 400, 900 después de Cristo. Y tenemos el otro, que es de los pipiles, que fue construido de los 900 a 1200 después de Cristo, ¿verdad? Ese que está allí, es el de los pipiles. Aquí es donde se hacían los sacrificios, exactamente, exactamente allí estaba el rey de los mayas. Siente que la gravedad lo jala y lo bota, como que alguien lo estuviera empujando. Pero es por la inclinación que tiene. El secreto de estas gradas es que tiene que subir uno de lado. Primeramente porque están hechas bien, bien angostas. Aquí está mi pie. Y todavía me queda un pedazo ahí. Irse de frente o bajar de espaldas significaba que era un insulto para el dios. Así que vamos a hacer esto así, a ver. Y sí se siente que de lado nada más se puede subir cómodamente. Para tratar de subir y aquí están más angostas todavía. Es muy pequeña las gradas, mientras no salto va uno. Se siente bastante incómodo. Estamos aquí con un viejo amigo, él es Carlos Guzmán. Y él es guía aquí del Tazumal. Mucho gusto, mi nombre así es el Carlos, soy guía de acá del Tazumal. Puedes comentarles un poco sobre este sitio. Tazumal es un importante centro ceremonial donde albergue evidencia de dos civilizaciones. Los mayas y los toltecas. Primeramente los mayas estuvieron acá por un periodo largo de tiempo en El Salvador. A este tipo de mayas los arqueólogos llamaban proto-mayas. Para hacer referencia que este grupo maya era muy anterior a la civilización desarrollada, por ejemplo, en Guatemala. Acá ellos estuvieron entre el año 100 d.C. y el año 900 d.C. Ellos construyeron el templo que tenemos a nuestras espaldas. Ese templo es templo escalonado. Son templos sobrepuestos, ya que ellos tenían la cualidad de que construían templos sobre templos. Cuando un gobernante moría, lo enterraban con el templo, se formaba una base y sobre esa se construía un nuevo templo. Tenemos también evidencia de los Olmecas, considerados la madre de la civilización americana. Evidencia de Olmecas solo hay en México, en los sitios llamados La Vente y San Lorenzo, en el Golfo de México, y aquí en Chalchuapa, en un sitio llamado Las Victorias. Así que Tazumal es uno de los sitios de gran importancia. Primer sitio descubierto en El Salvador en 1940 por el Dr. Stanley Box, un arqueólogo norteamericano, que ayudó a colaborar con la restauración de otros sitios como Casa Blanca, San Andrés y Joya de Serena. Así, en líneas generales, es lo que podemos hablar un poco sobre el sitio arqueológico Tazumal. Afuera del sitio arqueológico hay muchas tienditas donde pueden comprar. ¿Cuánto valen los troncos? Un dólar. ¿Un dólar? ¿Con todo el cordel? Sí. ¿Y estos fueron hechos por los mayas? No, estos no, son las tiendas. ¿Y cuánto valen los? Esa cuesta tres dólares. Y lo que yo le acabo de leer le va incluido en la compra. Ah, ok. Le va incluido en la compra y le doy el papelito con información y se lo puedo dar en inglés o en español, como ustedes se llevan. Y los llamaritos se los doy a dos y le doy seis por cinco dólares. ¿Qué? Oíste, los llamaritos. ¿Y este? Ese le cuesta cinco. Si me lleva dos se la dejo en ocho dólares, la dos y me fue. Estamos aquí afuera del Tazumal, en los alrededores, aparte que hay venta de artesanía, aparte de que hay artesanía, también tienen comida típica aquí. Estamos comiendo yuca. Hay yuca frita, yucas en cuchara. ¿Qué más? No, my totally drink that. Capote, plátanos, nueganos. ¿Qué? ¿No puedes dormir, ¿no? Tres aquí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Chicharrón. 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 Vamos de regreso para la casa, pero estamos aquí, varados en el tráfico de Chalchuapa a Santa Ana. Están arreglando la calle. Bien, así son mis DJs. Y bien, espero que les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse y también les tengo ahí un pequeño tip. Recuerden que si quieren venir a visitar aquí El Salvador, esta es una de las zonas arqueológicas de las más antiguas que hay, así que no se lo pueden perder en visitar. Como vieron en el video, hay muchas ventas afuera de artesanías y comida y espero les haya gustado. Chau. 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 Gracias por ver el video.